hola bueno les traigo un nuevo video por el canal esta vez Rambo vs Julio Travella segunda parte bueno, aca les dejo el video si no les gustó dale like inscribanse a mi canal y vean todos mis videos martes, los jueves los miércoles muy bien, aca les dejo el video y chao oh como quisiera ir otra vez al maldito mundo oh no puede ser una ciudad no será mucho mucho tiempo ay no puede ser ay 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 me quiero matar 3 segundos después oh al fin he llegado oh asi que nos volvemos a ver vos me estas maldito traidor a vos que te importa asi que dejame en paz adios chiquito oh me tiene harto ese enano ay como quisiera que se muera luego de que el rambo se vaya luego de que el rambo se vaya me lo vas a pagar ah 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 a matar al rambo ah 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 hey ah me ruegar una armadura y ahora por el reactor te voy a mandar a volar nooo ajaha eh muy bien vamos a ver si eh este tipo esta muerto Si o no Al parecer si chicos Es muy bien Gracias por ver este video Si le gustó el video Dale like y suscribanse a mi canal Chau chau